Muy bien, pero nos vamos hasta la zona del desaguadero porque hay una menor de 15 años fue encontrada sin vida en el patio trasero del templo de San Pedro. El desaguadero de San Pedro Este es la iglesia de San Pedro de Desaguadero. Es aquí donde el pasado jueves el monaguillo, un adolescente de 16 años asesinó a su prima. Una muchacha de 15 años a quien después de abusarla sexualmente, asesinarla pretende esconderla en la parte trasera del templo donde se encuentra el campanario. Se ha podido verificar que esta menor habría sido dejada sexualmente y luego se ha sufrido la agresión que le ha producido la muerte. Estamos hablando de presuntamente el primo de esta menor, quien estaría de acuerdo a las primeras entrevistas que se ha realizado con esta persona, estaría llevando algunas bebidas alcohólicas con esta menor y en compañía de otros dos jóvenes más, quienes también van a ser llamados a la policía para que puedan apretar sus declaraciones. La policía realizó el levantamiento del cadáver la mañana de este lunes, tras cuatro días en la que su familia buscará a la menor, quien fue reportada como desaparecida el pasado jueves. Debería haber consumido bebidas alcohólicas, supuestamente esta persona, aprovechando que cumple funciones como monaguillo en la iglesia de esta localidad, ingresa a este centro, hace ingresar a la dama y ahí es donde sucede todo este lamentable hecho. El muchacho agresor aprovechó que tenía acceso a los ambientes del templo donde escogió el depósito del lugar para cometer el delito y después arrastrar a su víctima varios metros, dejándola el jueves por la noche y retornando el viernes para taparla con cartones y arbustos. Aparentemente ha ingresado a uno de los ambientes donde es utilizado como depósito, donde aparentemente la veja sexualmente y se produce la muerte de esta menor. Y luego esta persona trata de ocultar el hecho arrastrando el cuerpo hasta la parte posterior derecha de la iglesia, donde luego de haberla puesta en un lugar, en un rincón, la ha tapado con arbustos, cartones, ladrillos y otras cosas para evitar que sea descubierto el cuerpo. Como si la víctima quisiera decir algo, empezó a sonar un celular dentro de este gavetero, mismo que fue colectado por la policía, lo que en su interior no se descarte el asesino haya escondido otras prendas de su víctima. Sí, estamos colectando el gavetero del cuarto donde se habría producido el hecho, donde presumiblemente están los indicios, las evidencias, prendas íntimas de la hora fallecida, incluido el celular, puesto que está sonando. El trabajo policial debería ser rápido, ya que si algún poblador se enteraba de lo que había pasado, podía impedir que el cadáver pueda ser trasladado hasta la morgue del hospital de clínicas, motivo por el cual el intendente del desaguadero se hizo presente. Nosotros, lo que no habla, no sabía nada, respecto a mi llama el alcalde de la ciudad de La Paz y tenía que acudirme a cada lugar, entonces yo extraño estas cosas que pasan, señor periodista. Así es, entonces la van a detener y no es capaz que diga, yo mismo puedo ser culpable, entonces yo quisiera que se apure. Es peligroso. Sí, así es. Inmediatamente concluyó el trabajo investigativo, el cuerpo de la víctima salió conjuntamente con otros motorizados rumbo a La Paz, donde se determinarán con exactitud las causas de la muerte de la menor de 15 años. Entre tanto, el agresor está en celdas policiales a la espera de ser juzgado en las próximas horas. La menor habría sufrido lo inimaginable dentro del templo del desaguadero, el lugar donde su agresor abusó de ella para luego quitarle la vida. El es el padre de la menor asesinada, llegó hasta la ciudad de La Paz para asistir a la autopsia de ley de su hija de 15 años. Nos pidió que guardáramos su identidad, ya que su esposa se encuentra muy delicada en desaguadero. Él nos cuenta que el pasado jueves por la tarde fue la última vez que vio a la niña de sus ojos cuando ella se predisponía a asistir al colegio para arbitrar un partido. Yo esa tarde, jueves en la tarde, yo estaba ahí lavando mi ropita y ahí me ha dicho, me está pidiendo permiso, voy a salir para arbitrar, entonces voy a llegar nomás y ya anda ahí, le estoy diciendo también yo. Entonces toda la noche no sé sufrir como sea, no sé ahorita, según que me he dado cuenta, yo tampoco tengo informaciones, pero él vivía ahí, él es joven, entonces él es culpable ahorita, señor periodista. Por otra parte, Defensoría de la Niñez de Desaguadero también llegó a la ciudad de La Paz lamentando lo sucedido en aquella localidad. Lo que corresponde es apersonarme legalmente, formalmente, ante el Ministerio Público, ya ante el fiscal, que en este momento está en la morgue, asistiendo en la pericia. Tras dos horas de autopsia, el fiscal encargado del caso nos daba a conocer las causas de muerte de la víctima. Ha realizado el actuar de la autopsia, se ha podido determinar que ha existido un desgarro de ese residente de Imen y también la causa de muerte, que sería una asfixia mecánica por estrangulamiento. No se descarta que el menor infractor sea procesado por el delito de feminicidio, esto conociendo que probablemente este sea primo lejano de la víctima. En el momento no tenemos un documento específico que determine algún nexo familiar, pero sin embargo, por algunos comentarios vertidos, se tiene que la víctima sería una prima lejana del agresor. En ese sentido, el Ministerio Público va a realizar la resolución que corresponda, adecuando al tipo penal, en el delito de feminicidio, toda vez que ha existido agresión sexual y también ha existido la violencia para poder quitar la vida de la víctima. Según el informe preliminar de la policía rural y fronteriza, se ha podido determinar que sí, el menor habría tratado de ocultar el cuerpo de la víctima al día siguiente después de haberse cometido el hecho. El padre de la menor la trasladará hasta Desaguadero, lugar donde sus familiares le esperarán para darle el último.